Miguel Bosé ha reaparecido en el programa de Mercedes Milá y como no, se ha tocado el tema de las vacunas, con las controvertidas opiniones que lanzó el cantante durante la pandemia. Unas opiniones que hicieron a Miguel Bosé ser rechazado por la prensa, por ir en contra de todo lo ocurrido durante ese momento. Yo no voy a perdonar jamás a este gobierno de la misma manera que no voy a perdonar jamás los ataques de una prensa en el momento en que tomé una postura, que hasta entonces pensé que se podía pensar libremente. No se lo voy a perdonar, jamás. Sentenciaba Miguel a todo el mundo, dejando claro que todo lo que dijo lo mantiene y que ahora se está sabiendo la verdad. Están callando todo lo que las vacunas están provocando, taquicardias, pericardias, coágulos, cánceres, todo esto que está pasando, todo esto se sabe y se tapa. Seguía diciendo Miguel mientras Mercedes Milá escuchaba sin dar crédito lo que su amigo estaba diciendo. Miguel siguió diciendo que las farmacéuticas buscan intereses y que están detrás de la conspiración. Mercedes, que aprecia mucho a Miguel Bosé, solo respondió con un no me agobies, para cambiar de tema y no acabar discutiendo. Dinos qué opinas, suscríbete si no lo estás para más noticias.